La contundente frase está dando de qué hablar. Los últimos meses fueron muy intensos para Olga Moreno, que vio cómo su vida daba un giro radical al terminar su relación con el padre de su única hija, Antonio David Flores, e iniciar un noviazgo con Agustín Etienne. Actualmente, la empresaria parece haber logrado ser feliz de nuevo al lado de su representante y ha reaparecido en sus redes sociales para lanzarle un romántico mensaje. La ganadora de Supervivientes 2021 pública a menudo en su cuenta de Instagram fotografías junto a su pareja. Sin ir más lejos, en las últimas horas, Olga divulgó una postal que relataba, eres como un viernes, en comparación de su novio con el día de la semana en el que el estrés se termina para dejar paso al descanso. Lejos de las polémicas que involucran a la familia Flores, la mamá de Lola encontró una felicidad que por mucho tiempo pensó que no le pertenecía. Agustín Etienne era justo lo que necesitaba Olga Moreno para volver a sonreír. Después de que confirmaran su relación en septiembre del año pasado, ella se sentó en el plató de El Programa de Ana Rosa para contarle a la periodista que estaba, muy feliz e ilusionada, con su nuevo amor. Espero que dure para toda la vida. Cabe recordar que, antes de que Agustín Etienne llegara a su vida, Olga Moreno se encontraba recuperando los trozos de su corazón que le quedaban tras el desengaño amoroso que vivió con Antonio David Flores, quien decidió terminar su romance y comenzar una nueva historia junto a Marta Riesco. Lo cierto es que, en los últimos meses, la reportera le dedicó varios ataques públicos a Olga Moreno. Marta Riesco la acusó de haberse lucrado económicamente, hablando de unos hijos que no son suyos, refiriéndose a las entrevistas de Moreno en diferentes medios de comunicación en las que se pronunciaba sobre Rocío y David Flores. Por su parte, la andaluza se limitó a quejarse en su cuenta oficial de Instagram por la exposición a la que su hija Lola fue, sometida en las redes el día de su cumpleaños por parte de Marta Riesco y Antonio David Flores. Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre. Sin embargo, ahora Olga Moreno volvió a sonreír junto a Agustín Etienne, quien le aporta esa paz que llevaba tiempo buscando.